Sé que con su rabia todos quieren contagiar Eres un desconocido para mí Soy adicta a lo que no conocía, a lo que me hace sufrir Eres importante y apenas ayer te conocí Que no lo sé para mi mamá Inventame otra realidad Llévame para la oscuridad ¿A dónde vamos a parar? Solo las de ti y lo detesto Eres como yo era y me reflejo No preguntes por mí que yo aquí no lo entiendo No seamos como Frida y Diego No seamos como Gloria y Sergio No te voy a dejar que robes mi fuego No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino Qué pena que tus ojos no lo puedan ver Que solamente llames cuando tengas sed Pero yo sé que de todo estoy bien Cómo huele que solo me quieras Quiero abrazar a mi mamá Me da miedo la oscuridad Esto me da mucha ansiedad Me quedo con mi realidad Todo empezó con un deseo Pero como alicia en el árbol me fui cayendo Te puse a mis movimientos No prometiste el mundo entero Fui llorar que se trajo este mundo alterno Y en qué sueño este triste beso No entendía que tú te me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino Yo sabía que era mejor otro camino